¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! El pueblo de gallegos de Argañán ha homenajeado a su única centenaria, la señora Faustina Fernández. El alcalde del pueblo, Pablo Rodríguez, ha brindado unas palabras de agradecimiento a la centenaria y le ha entregado una placa de reconocimiento. Hoy vengo como alcalde del pueblo, representando a todas las personas de gallegos, pero bueno, creo que es una persona muy especial. Aparte de los 100 años, ha trabajado toda la vida, yo todavía tengo he sido trabajando. Esta placa es el reconocimiento de los 100 años que has hecho, que es la persona que centra, ahora mismo la persona de mayor edad de este pueblo. Y de verdad que es una alegría tenerte aquí y esperemos que tenerte muchos años más. ¡Felicidades! La señora Faustina es conocida en gallegos de Argañán como la mujer que se encargaba de cocinar en los banquetes de las bodas que se celebraban antaño en el pueblo. También destacó como enfusadora en el matadero del municipio. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!